Buenos días compañeras y compañeros de la región Guadalajara Oriente. Soy el profesor Ríger Jaciel Cumacedo, actual secretario de organización de esta combativa región sindical perteneciente a la sección 16 del CENTE. Bien compañeras y compañeros, el material videográfico que vamos a presentar el día de hoy es respecto a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. ¿Qué es esto? Es la modificación que sufrió el artículo 3º de nuestra Constitución Política, así como el artículo 31 y 72, en los cuales se modifica la manera en que se va a contratar al personal docente, así como su promoción, estamos hablando de ascensos y los reconocimientos que va a haber o que se contemplan en esta ley. Y bueno, en cumplimiento de lo que nos hemos comprometido con ustedes de informarles ya sea de manera presencial o a través de material videográfico o informático, pues bueno, hacemos este video nuevamente, que espero sea de su funcionalidad, de su agrado, que quede de cierta manera claro para ustedes de lo que va a regir en nuestro país en los próximos años. Y bueno, qué mejor que tener la información de primera mano y en cumplimiento a ello y por respeto a todos ustedes y en agradecimiento a todas las atenciones que he tenido de muchos de ustedes, pues elaboramos este tipo de material. Espero que tengan un excelente sábado, les agradezco la atención de antemano, les agradezco el hecho de difundir este video entre nuestros compañeros y espero que podamos llegar hasta el 100% de nuestras escuelas que integran a esta región sindical. Que tengan un excelente día y bueno, vamos a darle inicio a esta información. Y bien, de manera inicial les voy a poner en pantalla el video en el cual el maestro Alfonso Cepeda Salas, actual secretario general de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, envía un mensaje a todos nuestros compañeros trabajadores de la educación respecto a las leyes secundarias. Con la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa, comienza una nueva era para la educación en México en la que se ratifica y amplía la responsabilidad del Estado con la educación pública. En esta nueva etapa, los maestros son revalorizados, se reconocen y respetan sus derechos y su certeza laboral. Por eso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación manifiesta su beneplácito. Con esta legislación, se garantiza la legalidad y transparencia en todos los procesos del Sistema Educativo Nacional y se deja atrás cualquier tipo de abuso que pudiera registrarse en contra de los derechos de los docentes. Para el CENTE, es motivo de satisfacción ver reflejadas en las leyes recién aprobadas nuestras propuestas e iniciativas basadas en la experiencia diaria de los maestros y las necesidades de los educandos. El Presidente de México nos ha convocado a construir la Cuarta Transformación del País para lograr niveles superiores de desarrollo y que éste sea incluyente, para abatir la pobreza y la desigualdad. La educación es la base de esa transformación. Por ello, las maestras y los maestros asumimos como responsabilidad y derecho construir y desplegar la agenda educativa que se ha trazado en las leyes. Los trabajadores de la educación deben tener confianza. Todo lo que comprometimos para salvaguardar sus derechos y priorizar el interés superior de la niñez y la juventud está en las leyes. Compromiso cumplido, compañeros. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo. Hemos observado el video de nuestro Secretario General y Profesor Alfonso Cepeda Salas. Vamos a darle inicio a esta información. Vamos a analizar la cuestión de la admisión, promoción y reconocimiento. Creo que es necesario dividir esta información en algunas partes para que sea un poco mejor, para que se comprenda mejor la información y no nos atiborremos de tanta información. Vamos a seleccionarlo entonces en partes y vamos a analizar primeramente lo que es la admisión en el servicio educativo público. Lo que anteriormente era el ingreso en la ley del servicio profesional docente. Actualmente cambia admisión y los procesos de evaluación que antes existían, actualmente se van a llamar procesos de selección. Eso hay que aclararlo, así como también las reglas que van a regir esta nueva manera de admitir a personal de nuevo ingreso. Cabe mencionar que la permanencia, la palabra permanencia en cuanto a ocupar la clave definitiva o yo que soy maestro activo y me evaluaba tres veces y a la tercera no resultaba idóneo. Bueno, esto ya se va a desvincular definitivamente a partir de la publicación de esta ley. Primero de octubre de este año. Y bueno, ya deja de tener efectos la permanencia en nuestra clave definitiva y solamente se van a llevar a otro tipo de procesos, de los que ya comentaba, procesos de selección, conforme a las siguientes características. Bien, con el proceso de admisión se dará acceso formal al servicio público educativo en educación básica. Los directivos o el equivalente que realice dicha función en la escuela, donde se haya generado una vacante en un plazo no mayor de cinco días hábiles para zonas urbanas y de diez días hábiles para zonas rurales, deberá notificarlo por escrito a la persona titular de nivel educativo del subsistema correspondiente. En los mismos términos deberá registrar la vacante en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas para la ocupación de las vacantes en los términos que la Secretaría determine. ¿Qué es esto? Se va a crear un sistema abierto y transparente de asignación de plazas. Podría yo atreverme a decir que puede ser una plataforma en la que se va a registrar por parte del directivo todas las vacantes que se generen en un plantel, en un plantel educativo. Una vez que se registra, bueno, de todo esto que entra al sistema abierto y transparente de asignación de plazas, será sujeto a asignación de quienes lleven a cabo los procesos de selección. Dentro de los procesos de selección vamos a encontrar la admisión, la promoción y el reconocimiento, pero vamos a ir avanzando conforme vaya pasando esta información y darnos cuenta de qué estamos hablando. Con el objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la UPN y a los CAM, de acuerdo a las necesidades del servicio educativo, la CEP establecerá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, de la UPN y los CAM, conforme a las estructuras ocupacionales autorizadas en los términos de la presente ley. Aquí cabe mencionar o aclarar porque días pasados o meses atrás se decía que se había logrado que los normalistas de forma directa obtuvieran una plaza, cosa que rotundamente y categóricamente es falso, sino que se les va a dar preferencia sobre los universitarios el poder ingresar al sistema educativo. ¿Qué es esto? Yo comentaba, su servidor comentaba con otros compañeros, que un comentario que se escuchó que decía que era inequitativo, pero bueno, yo hice la pregunta al aire de que pues bueno, si en el sistema de seguridad pública pues no contratan docentes, en el sistema de salud pública tampoco contratan docentes, por lo tanto creo que es justo que donde la labor es meramente docente, pues se contraten docentes, ¿verdad? Y bueno, ya una vez que se agoten la demanda de las normales, de las UPNs, de los centros de actualización del magisterio, pues bueno, ya podrían darle entrada a la cuestión universitaria, ¿verdad? Esto lo digo en la buena ley, creo que es justo y bueno, ahora sí que las instituciones que se dedican a la pedagogía pues que lleven mano. Bien, en la misión del servicio educativo de educación básica que imparta al Estado se realizará mediante procesos anuales de selección, era lo que les decía, lo que era antes la evaluación para la educación pasa a ser un proceso de selección, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Estos procesos apreciarán los conocimientos, actitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos y asegurar la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional necesario, de conformidad con los siguientes términos y criterios. De aquí del lado izquierdo les pongo este diagrama en el que pueden observar, vaya, le quise dar un tinte de cómo va a funcionar este proceso de selección y bueno, vamos dándole análisis. Las plazas vacantes que se emanen de cualquier escuela, de cualquier plantel educativo, bueno, ya habíamos dicho que el director en zonas urbanas va a tener cinco días para registrarla y diez días en zonas rurales al sistema abierto y transparente de designación de plazas. Una vez que esto suceda, la autoridad educativa local, estamos hablando de la Secretaría de Educación Jalisco, emitirá la convocatoria correspondiente. Además, se instalará una mesa tripartita CENTESEC, y aquí voy a hacer otro paréntesis nuevamente. Se decía que el CENTE iba a tener nuevamente una partición de plazas para poder entregar a nuevo ingreso, pero no es así. La mesa tripartita es más que nada una alianza entre el gobierno federal o la Secretaría de Educación Pública Federal, el CENTE y la Secretaría de Educación Jalisco, la Secretaría local, para llevar a cabo un proceso transparente de asignación de plazas. ¿Sí? Entonces, vaya, es meramente cuestión de transparencia nada más de que esté nuestra representación sindical presente en la asignación de plazas si no suceda lo que años anteriores venía sucediendo, vaya, para qué mencionar casos específicos. Se toman en cuenta elementos multifactoriales, que más adelante vamos a analizar cuáles son. Y, finalmente, la asignación de plazas solo a los interesados que hayan hecho el proceso de selección y hayan logrado estar o ahora sí que aparecer en el listado nominal. Otra de las palabras que cambia, en la Ley General de Servicio Profesional Docente se hablaba de lista de prelación. En este caso, la lista de prelación pasa a denominarse listado nominal. Las convocatorias a las que comenta este diagrama o a lo que dice este diagrama deben ser publicadas al menos 30 días antes a la realización del proceso de selección, o sea, con tiempo. La asignación de plazas solo se realizará a las personas que se encuentren en el listado nominal que remita a la SED una vez que se haya llevado a cabo el 100% del proceso de selección. Los resultados serán públicos conforme determinen los alineamientos que determine la Secretaría de Educación Pública y, en el caso de excedentes de plazas vacantes, una vez seleccionados los egresados de escuelas normales públicas, éstas serán asignadas, además, aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección, eligiendo aquellos con perfil de formación docente pedagógica. Pero a lo que les comentaba, la prioridad son los egresados de escuelas normales públicas, los egresados de unidades pedagógicas nacionales, de la Universidad Pedagógica Nacional o de los centros de actualización del magisterio. Y ya posteriormente, bueno, a los que tengan perfil pedagógico también se les irá asignando alguna clave definitiva siempre y cuando cumplan con el perfil requerido. El personal que sea admitido en el servicio público mediante el proceso de selección tendrá un acompañamiento de un tutor cuando menos por dos ciclos escolares. La admisión al servicio público educativo estará sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes, definitivas, temporales y de nueva creación, así como a las estructuras ocupacionales autorizadas. Los procesos de selección para la admisión al servicio público educativo serán o podrán participar a todas las personas que cumplan con el perfil profesional relacionado con el nivel, el tipo de servicio, subsistema y demás. Quiero mencionar que para fortalecer las capacidades y conocimientos y competencias del personal de nuevo ingreso al servicio público educativo, la autoridad educativa local, en este caso la Secretaría de Educación Jalisco, realizará una valoración y reconocimiento diagnóstico al término de su primer ciclo escolar y era lo que comentaba. La cuestión de la permanencia que contemplaba la Ley General de Servicios Profesional Docente queda totalmente abrogada. Nuestro trabajo está a salvo, el trabajo de quienes incluso son admitidos recientemente al sistema o van a ser admitidos recientemente al sistema, ya no estará en juego su permanencia. Lo que sí dice la ley es que en el primer ciclo escolar se va a sujetar a una valoración y reconocimiento diagnóstico con el objetivo de mejorar el desempeño docente, nada más, para no confundir. Bien, dice, el personal docente que cuente con nombramiento definitivo podrá participar en los procesos de admisión para niveles educativos diferentes, siempre y cuando cumplan con los criterios de compatibilidad. Bueno, yo voy a poner un ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. Yo tengo mi licenciatura en educación primaria y tengo mi licenciatura en derecho. Yo puedo participar en un proceso de selección para tomar horas, por ejemplo, de historia en secundarias. ¿Verdad? Bueno, estamos hablando de una cuestión para dar un ejemplo. Bueno, vaya, recuerden que ahorita ya actualmente o le van a la preferencia normalistas y demás con perfiles pedagógicos y en este caso probablemente, probablemente, sin afirmar, el perfil de derecho ya no cuadre para dar historia cívica y ética. Pero vamos a darle el supuesto así. Entonces, yo podría evaluarme para cubrir horas en secundarias teniendo mi plaza de maestro en primarias. ¿Verdad? Eso mismo lo podemos hacer los que tengan la preparación que le dé el perfil necesario para poder cubrir en otros niveles. Cuestión que en la Ley General de Servicio Profesional Docente estaba verdaderamente limitada. Bien. Finalmente, los elementos multifactoriales, ¿cuáles son? ¿O qué se tomará en cuenta como parte de este proceso? Por eso, comprenderán, entre otras tantas cosas que ya habíamos mencionado, lo siguiente. Un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes del aspirante. ¿Qué es esto? Puede ser una evaluación, puede ser un proceso de selección completo donde pidan evidencias. No sé, vaya, falta que se pidan lineamientos para poder hablar en algo concreto en qué se refiere a este sistema. Pero, vuelvo a reiterar, haciendo memoria, recuerden que en la Ley General del Servicio Profesional Docente hacías tu evaluación, resultabas idóneo y te ibas a un proceso de inducción donde constaba o lo que teníamos que hacer era al primer ciclo escolar evaluarnos de manera diagnóstica y al segundo una evaluación por la permanencia. En este caso, no. En este caso, es nada más pasar por el sistema que permita apreciar estos conocimientos y aptitudes del docente o quien desea ser, bueno, o quien pretenda ser docente y posteriormente al año va a ser una cuestión diagnóstica nada más para mejorar la actividad docente y la permanencia queda, vaya, vuelvo a repetir, queda totalmente abrogada. Lo repito porque es importante, es algo que la ley abrogada, la del Servicio Profesional Docente, pues fue lo que más pegó a los compañeros maestros. Bien, formación docente pedagógica también se tomará en cuenta, acreditación de estudios mínimos de licenciatura, promedio general de carrera, cursos extracurriculares con validez oficial y programas de movilidad académica además. Es esto, los intercambios de alumnos entre universidades o normales, ya sea dentro o fuera del país, dominio de una lengua propia distinta a la propia y la experiencia docente. Todo esto es lo que se va a tomar en cuenta como elemento multifactorial, además de lo que ya hemos mencionado anteriormente, para poder ser admitido al servicio público educativo. Vamos cambiándole ya denominaciones a las cosas, ya la evaluación para el ingreso, pues pasa a ser admisión y no es evaluación, es todo un proceso de selección que se deberá llevar a cabo oportunamente. Bien, en educación básica, la admisión a una plaza docente vacante definitiva derivado del proceso de selección previsto en esta ley dará lugar a un nombramiento definitivo después de haber prestado el servicio a docentes durante seis meses y un día, sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada. ¿Qué es esto? Yo llevo a cabo el proceso de selección para el sistema público educativo, soy acreditado, parezco en el estado nominal, me asignan una plaza y a los seis meses, un día, esa plaza ya pasa a ser de manera definitiva mi propiedad. Los egresados de escuelas normales públicas del país, de la UPN y de los CAM, tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo. Ojo con esto y así tal cual viene la ley. Entonces, vuelvo a repetir, vuelvo ya con plena seguridad a decir que los que llevan preferencia siempre o la prioridad son normales públicas, la UPN y los centros de actualización del magisterio. Bien, aquí vamos a cortar este primer video, ya pasamos a la cuestión de la promoción a la función directiva de supervisión. Y bueno, de antemano les agradezco la atención, espero sea de su funcionalidad. Esta primera parte en cuanto a la admisión, pues es más, tiene mayor funcionalidad para los normalistas, los que están estudiando. Y bueno, hay que esperar que también a ellos les pueda servir este material. Igual tenemos compañeras y compañeros maestros que sus hijos están estudiando la cuestión pedagógica, ya sea a través de normales, UPN, SOCAM o otras instituciones. Y bueno, también les interesa saber cómo van a ser las nuevas reglas de admisión. Bueno, cabe mencionar que todavía faltan, recuerden que faltan todavía armonizar las leyes en todos los estados. Falta, ¿cuándo lo van a hacer? Tienen un año a partir del 15 de mayo, del 15 de mayo pasado. Entonces ya quedan algunos meses para que se armonicen en todos los estados. Posteriormente la publicación de alineamientos de todos los procesos de selección y demás. Entonces hay que esperar, hay que tener paciencia. Lo importante era hacer llegar esta información y cómo quedan las condiciones para la admisión al sistema público educativo. Bien, compañeras, compañeros, espero sea de funcionalidad este video nuevamente. Les agradezco la atención, que tengan un excelente domingo. Muchas gracias por su atención. Gracias.